Muy buenas gente, soy Eddie y Maester, bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X que hacía un montón que no jugaba porque hemos tenido entre medias la serie de Celda de Brezo de Wild modo experto y bueno, vamos a ver, estamos en el barco volador que es la última vez que jugamos, pues básicamente el hogar albed saltó por los aires y vamos a ver qué nos dice aquí la gente Vale, me alegro que estás bien, Riku, sinceramente de poder lo que has vivido, a ver qué dice Waka Pues sí, Waka, siempre la estás liando Pues sí, eso parece Bueno, vamos a hacer una vuelta por el barco, a ver qué encontramos Aquí dice Auron Vale, como siempre Auron nos dice palabras profundas Y bueno, vamos a hacer por aquí una vueltecita porque siempre encontramos alguna cosilla y demás Aquí hay gente lamentándose A ver qué dice Kimari Muy bien, Kimari, no hay que olvidarlo nunca Hey, no estoy mirando a mi hermano morir cuando esto se termina Si solo hubiera alguna manera de hacerlo sin ningún mundo morir Pues sí, ojalá hubiera alguna manera ¿Qué pensamos de uno? Es más fácil decirlo que hecho Si tuvimos todo el tiempo en el mundo, sí, pensamos de algo Y mientras pensábamos, Sin nos mataría todos Spira no tiene ese tiempo Bueno, lo sé, que perdón Bueno, bien, bien... Estos fueron aburridos. Por favor, déjame saber si necesitas alguna de mis compras. Gracias. Tu patrón es muy apreciado. Todos los procedimientos van a ayudar a restaurar... Estoy muy cansada. Dejame. Si no es una emergencia, ¿podrías dejarme? Ok. Espera. Hay... algo que quiero preguntarte. ¿Qué piensas si dijera que... ...que me diera perdiendo mi pincel. Pues... buena idea. No es usual. La mayoría de las personas nunca me perdurrían a un summoner que quitó. ¿Por qué es eso? Por detrás de mi espalda, dirían que estaba abandonando mi pincel. Entonces, ¿quién lo importa? ¿Por qué no hagas tu propia cosa? Y dejarlos decir lo que quieren? Es fácil para ti decir. Pero... ...te tienes un punto. Quizá Bartelo y yo deberíamos ir a algún lugar de distancia. Sí, vete con Bartelo con esa joya con dientes porque, madre mía, vaya tío. Bueno, aquí voy aquí a los albedes aquí muy animados. Pues oye... Están calentando, pues... ¿Están probando la temporada de Blitzball o qué? Bueno, el caso es que por aquí... ...por aquí no hay nada. Estaría bien que hubiera un cofrecillo o algo, ¿no? Pero como no hay nada... ...me piro. Vale. Vamos a seguir investigando el barco volador. Qué sorpresas habrá... ¿Esto es un libro? Pobre criatura, no sabe que el hogar ya no existe. Ah, entiendo más o menos albed. Qué maravilla, oye. Vale. Vaya, esto es bastante más amplio. Vale, muy bien. No me he enterado de nada. Álvaro de Temporal Bag. Si ves algo querido... ...he buscado otra cosa que... ...lo haga olvidar o algo así. Pues vale, pues muy bien. Es extraño esto de volar en un barco que sacamos del fondo del mar. Pues... ...ranito es. Ahí no te voy a quitar la razón. Bueno. Hemos dado por aquí una vueltecilla. De momento parece que no hemos encontrado así nada interesante. Pero bueno, nunca se sabe. Ahora lo que deberíamos hacer es hablar con Zid... ...para ver a dónde podríamos ir en este caso. No sé. En principio el peregrinaje tenía que continuar hacia Bebel... ...que es donde... ...en teoría debería estar Yuna. Creo. Pero bueno, nunca... ¡Hombre! Está aquí corriendo una. Pues nada, que te aproveche. Anda, una esfera. Ah, vale. Para los funcionarios, tal vez. Eh, vale. Pero esto básicamente no vamos a tocarlo. Vamos a dejarlo tal como está. Y aquí están aquí... ...estos otros... ...haciendo movidas. Imagino que serán también del equipo... ...al vez de... ...de Blitzball. Aunque había un montón... ...hay un montón, tal vez. Prácticamente están todos los de Spira aquí. Ahora mismo en el barco. ... Hacerla darse a ser un summoner... ...hacer más rápido... ...que un deserro... ...que un deserro... ...hacerla... 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 ...a quien no lo acuerde! Tú eres el Capitán. ¡Buen! ¡Soy claro! Seguiremos. Primero rescuemos a Yuna. ¡Vamos a mostrarle lo que tenemos! Primero rescuemos a Yuna. ¡Vamos a mostrarle lo que tenemos! Vamos a hablar primero con esa gente, con sus compañeros A ver en Albed, Riku, por fin que entendemos Si, así es guaca Pues si, a ver lo que dice Pues si, porque Yuna es bastante estaduda A ver que dice Auron Pues vale Vale, si, demuestro que valgo, pero... Ah, guay Estará en Bebel, ¿no? Seguro A ver, que nos muestre imágenes Ostras, que guapita que está ¿Se está casando con Seymour? Madre mía, Seymour el zombie ¿Dónde fue eso? El palacio de Saint Bebel, el corazón de Yevon Gramps, vamos a mover Easy, Kevin Bebel's defensa es top notch ¿Qué es lo que pasa, Gramps? ¿Estás miedo? Yuna es ahí, así nos vamos a encontrar ¿Qué es lo que pasa, Gramps? Y eso es todo ¡Heh! ¿Tienes ganas? ¿Qué es lo que pasa, Gramps? ¿Qué es lo que pasa, Gramps? ¡Fim, ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos a entrar por la batalla! Recibiaron a Una en el deserto del Sanubio Una de los esquadrastro de Guado que atractó a Home se encontró a la ¿Qué hace Seymour vivo? ¿Los hemos cogido en la vacuna de Macalania? ¿Era? Él es muerto, como muerto como Jiskol era. Su atajamiento a este mundo lo mantuvo desde el próximo. Wow, ¡escojo! Estoy feliz de que Una esté bien, pero ¿qué está con esos vestidos? Se llama una vestida de casas. ¿Qué? La ciudad de Buvel se construyó en el agua. Puede haber peleado en el agua. Tú o Riku deberías estudiar tu magia, solo en caso. ¡Heheh! Haciendo mis puestos. No mientras que estoy aquí. ¿Esos rocas de rocas? Les daré algo para recordar. Están siendo atacados por dentro. ¿Qué pasa? Algunos de los guados que atacaron a la casa deberían haber quedado en el agua. Están muy tranquilos sobre eso. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¡Gracias! ¿Qué os habéis oído? Venga, va. Venga, aquí estáis calentando. No sé para qué. Venga, primero los monstruos. Vale. Vale, los murciélagos estos raros. Los ojos diabólicos. Los ojos diabólicos. ¡Ah! He fallado. Vale. Eh... ¿Con qué os puedo atacar? Eh... En principio... ¿Tengo granadas? ¿Puede ser? Ah, sí. Tengo aquí granadas. Ahora, venga. Vamos a utilizarlas. Ahí va eso. Ahí está. Venga, hombre. Siempre tiene que atacar a Waka. Pobrecillo. ¡Oh! Y encima está confuso. Vale. Vamos a usar... Pues otra granada más. Finalmente. ¡Hala! Uno menos. Bien. Alegría. Ganamos experiencia, ¿no? Ahí está. ¡Estupendo! ¡Genial! Pues venga. Vámonos. Continuamos. A ver si eliminamos la mayor cantidad de monstruos posible. Pero tengo todo el equipo. Eh... Sí. Tengo todo el equipo. Estupendo. Bien. Continuamos por aquí. Vamos a ver si podemos salir a la cubierta del barco. Que creo que ahí tendremos un gran reto. Me puedo imaginar. Y... Ostras. Un dragón. Uff. No, no. Ahí está. No. No. Eso es enorme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El guardián Worm, Evre. El gran hueso sagrado, proteger de Bevelle. Ha, ha, ha. El árbol rojo tiene los ojos. Espera, eso significa que estamos cerca de Bevelle. Riku, escucha mi. ¡Nos vamos a luchar con esa cosa! ¡Vamos a la deck y mostrame lo que tienes! ¡Vamos! Ahí va de nuevo. El Ferryman pregunta un alto precio. La única que tenía cura era... Era Yuna. Vale, no pasa nada. No pasa ni media. Así que venga. Vamos allá. Ha luchado contra Efrey, el dragón sagrado. Que está protegiendo a Bevelle y... Y nos impide en este caso... Descatar a Yuna. Así que vamos a dar cuenta de él. Y... Vaya. Vaya bicho enorme, eh. Vamos a ver qué pasa. Vale, por lo menos estamos armados con el barco. Vale, o sea, tenemos que acercar y alejar el barco. Eh... Según las necesidades... En este caso... Seguro las necesidades... En este caso... De ataque. Ok. Vale, ahora el dragón está cerca. Manejo del barco volador. Los comandos extra. Acercarse y alejarse permiten cambiar la distancia entre el barco volador y Efrey. Cidius y Riku son los únicos que pueden utilizarlos. Después de que se lo pida, Cid moverá el barco volador cuando llegue su turno. Si cambias de idea, usa el comando anular antes de que Cid entre en acción. Vale. En este caso, pues bueno, ahí vemos que Cid puede... ¡Uff! Pues ahora vamos a tener el chumbo. Primero vamos a usar la magia blanca. Vamos a meter... El freno... Así podemos frenar a Efrey. Ojalá podamos frenarle. Vamos a intentarlo por lo menos. ¡Eh! He fallado. Maldita sea. Vale. Eh... Vamos a usar a Auron. Así por lo menos podemos romperle la fuerza. Venga, rompe brazo. Vale. Eh... Waka. Le podemos llegar a cegar. Venga, ataque niebla más 10. A ver. Vale, está cegado. ¡Eh! ¡Jeje! Has fallado. Bien. Pues ahora vamos a usar magia blanca. Vamos a meterle... Vamos a tener prisa... En este caso... Pues a mí mismo. Básicamente. Eso es. Técnica. Vamos a usar otra vez el ataque niebla. Más 10. Creo que vamos a cegarle. Pues bienvenido sea. ¡Uh! ¡Uh! Mira la petrificante. ¡No! Ha convertido en piedra a Auron, maldita sea. Vale. Eh... Vamos a usar magia blanca de prisa para... En este caso Waka. Bien. Eh... Pues la atacamos con ataque niebla. En general. Eso es. Y ahora podríamos alejarnos, ¿no? Pues venga, vamos a alejarnos. ¡Hala! ¡Alejarnos! Venga, déjate decir... Que el dragón este está como que muy exigente, eh. Vale. Traca fulminante. Espero que falle. ¡Uh! Falla, por favor. Vale. Más o menos lo hemos liado bien. Y de aquí le puedo atacar, ¿no? Sin problemas, además. Toma. Toma, castellazo. Vale. Vamos a sacar a Riku. No. Objetos. Tengo en este caso para... Eh... Curar la... El estado de piedra. Bueno, la panacea vale para todo, ¿no? Venga, Auron. Vuelve la vida, por favor. ¡Uh! ¡Qué maravilla! De acuerdo. Eh... Realmente... Lo único que podemos hacer es... Darle prisa, en este caso, a Auron. Para que ataque antes. Eso es. Eso es. Eh... Seguimos atacando con... Con Waka. Eso es. Y ahora... Eh... Sacamos a Lulu. Y al fin y al cabo puede hacerle... Creo que bastante daño. Ah... La magia no le hace demasiado. Bueno, da igual. Vamos a utilizar todo lo que tengamos. Venga, ataca el hielo. Nuevamente. La lejanía puede ser lo que le hace daño. No le hace demasiado daño a la magia. Traca fulminante. Vale, por fin que no le hace demasiado. Bien. Vale. Venga, Waka, sigue atacando, por favor. Eso es. Eh... Usamos la técnica... Bueno, magia blanca. Vamos a hacerlela, en este caso, a Lulu. Eso es. Venga, dale. Dale caña. Mira. Bien, Fizz, bien. Ahí lo he visto. Dos veces más. Vale. Sigue atacando con Waka. Bien. Eh... Magia blanca, venga. Vamos a usar... Bueno, especial. Venga, ánimo. Eso es. Vale, Lulu. Ahora tienes turbo. Venga, vamos a usar, por ejemplo... Yo qué sé. Eh... El le piro, venga. Venga. Venga, ahí le damos ahí a Ruleta. Venga, cuántas veces le podemos atacar. Seis veces nada más. Bueno, no es demasiado. Me he os dado una piedra. Traca fulminante. Venga, le aguantáis, ¿no? Vale. ¿Y seguro que no le puedo frenar yo a este? Vale, puedo usar en este caso a... A ver, a quién puedo utilizar. Bueno, le puedo acercar. Mientras tanto. Venga, acercarnos. Nos acercamos para atacarle de cerca. Nunca mejor dicho. Nos acercamos para atacarle de cerca. Madre mía, Yeti. ¿Cómo estás? Eh... Venga, atacamos. Eso es. En este caso, pues... Poco podemos hacer. Especial. Pues... Venga, ánimo. Para aumentar nuestra defensa. Y ataque físico. Vamos, Weka. Ahí está. No se falla ahora. Tengo que usar un ataque de niebla. Para hacerle... Más daño. Vale. Eh... Funcionaría... El ataque de Mora? Bueno, pues podemos intentarlo, por lo menos. Se ha aplicado a él mismo prisa. Uh. Vale. Es el momento ideal para usar Auron. Y usar el arte secreta. Estrela fugaz. O sabazo sísmico. O... O venga, este. A ver si me acuerdo como era combinación. Madre mía. ¡Bien! ¡Sí, señor! Eso es. Técnica... Un ataque de niebla más. 10. Genial. Venga, un ataque más. No me ha gustado para nada eso, eh. ¿Le puedo usar freno? Venga, frénate, majo. Vale. Se ha vuelto... Se ha vuelto más tranquilo. Así me gusta. Vale. Eh... A ver, a ver, a ver. Venga, ataque de niebla más. 10. No vamos a arriesgar tampoco mucho. Eso es. Venga, rompe, coraja. Ahí está. Ataque de mola. Toma. Venga, venga, conciente. Eso es. Venga. Venga, incluso rompe espíritu. Venga, mafiao inspirado. Ahí está. ¡Añado tóxico! ¡Uh! Le hemos liado. ¡Ostras, Tidus! ¡Ostras, chaval! Vamos a sacar aquí a... A Riku. Sobre todo objeto... Eh... Cola de fénix para citar a Tidus. Bien. Vaya hombre, me ha petificado a... A Riku. Pero con un golpe... Podría terminar, ¿no? Pues ya está. Oye. Hemos acabado con Efri. Tampoco sin muchos fuegos artificiales. Pero bueno, hemos acabado con él. Así que... Una cosa menos. Mira que bien. Pues... No me he visto mal del todo, ¿eh? Después de dando tiempo sin jugar... Pues... Más o menos he estado un poquito ágil. No vamos a estrellar, ¿o qué? Ostras, chaval. Que Kimari no ha... No ha luchado. ¡Uh! Lo siento, Kimari. Me he olvidado de ti. Sinceramente. No pasa nada. A la siguiente luchas. Vale. No vamos a estrellar... Como mora el barco volador, ¿eh? Es una auténtica pasada. Ahí como acaba todo esto. Como mora el bebel, ¿eh? Vale el trajecito guapo que lleva Seymour, ¿eh? Mira que guapita hay una. Esta boda, vamos, es un... Es perpento. Yuna, te estás casando con un zombi, ¿eh? ¿Estás rodeado como de monjes todo esto? La verdad es que la escena mola un montón, ¿eh? Las escenas CGI me siguen impresionando un montón a pesar de los años que tiene el videojuego. Y ahí están de matrimonio. Y se van a casar. Y poco podemos hacer. A ver si podemos impedirlo. Vale, ¿y nosotros dónde estamos a todo esto? Ah, vale, mira. Los restos de Efrae. A ver, Kinnok. Bueno... Encima... Nos están esperando con las manos abiertas, ¿eh? Con los brazos abiertos para encañonarnos. No pasa nada. Haremos lo que podamos. Como siempre. Ahí está. Nuestro barco volador. Aquí a tope. Ven aquí, ¿eh? A dispararnos aquí a ver si caen con nosotros. Deja ayuda a Seymour. Vale, el velo va a ir volando. ¡Toma ya! Con los rieles ahí metálicos. Como mola, ¿eh? Incluso Auron, ¿eh? Está ágil. Vale. Hemos aterrizado, parece ser. Vale, estamos por aquí. De acuerdo. Bueno, antes de ponernos aquí en materia, vamos a, en este caso, curarnos, sobre todo. Eh... Vamos a buscar objetos para curar. Otra poción. Sobre todo por Auron. Que la verdad es que se ha quedado hecho una piltrafa. Lulu. También Waka. Que ha recibido lo suyo. También Tidus, en este caso. Bien. Y la formación. En principio vamos a poner la que sea más rápida. Eh... Rikusta. Un Waka también. Vale. Luego ya ajustaremos cuentas con el tema del desarrollo y tal. Pero en principio, así está bastante bien. ¡Hombre! ¡Monjes! ¡Cómo no! ¡Monjes guerreros! ¡Ostras, chaval! Ese tío un lanzallamas. Pues a por él voy a saco. ¡Hala! Uno menos. ¡Ja, ja, ja! Aquí voy a sacar a Auron. No voy a arriesgar. ¡Auron! Castíale el lomo. ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia que es! ¡Vaya! Este me va a atacar. ¡Uy! Te has metido con Auron. Mal asunto. Eso es. Vale. Auron y Tidus acaban con ellos de un golpe. Así que es para tenerlo en cuenta. Muy bien. Habilidad. Esferas. Que es lo que suele escasear más. Venga, vamos allá, ¿no? ¡Ostras, será un robot! Vale. Tengo el turbo. Esgrima. A todos los enemigos. Pues a todos los enemigos, venga. Lo he acertado, maldita sea. Vale, tengo que elegir ahora a ver... ¿Con quién acabo? Bueno, con este acabo de seguro. Ahora uno menos. ¿Por qué Auron, tío? Hostia, chaval. Se teme a usar el lanzallamas conmigo, eh. Acaba con este. Toma ya. Uh, ataca con patada circular. Vale, pues entonces a este habrá que hacerle alguna movida. ¿Este le podemos cegar o algo? No lo sé, sinceramente. Sí, le puede cegar. Vale, vamos a sacar a Lulu. Que en este caso podemos hacerle daño con magia eléctrica. Mega Electro Plus. Patada circular. Eso me ha dolido. Sinceramente. Hostia, chaval. Pues... Qué movida, ¿no? A ver, vamos a sacar a Tidus. Vale, sí, acabo con ella. Vale, exterminio. De acuerdo. Bien. Así nos curamos un poquito ahora. Eh... A ver, equipo. No, perdón. Objetos. Ultra Poción. Sobre todo Auron. Auron ha acabado fatal, eh. Madre mía. Vale. Formación. En este caso. Y vale, sacamos a los rápidos. Eso es. Y seguimos para adelante, venga. Vamos allá. Más monjes. Venga, más monjes. Vale, primero vamos a ir a por el de lanza llamas. Que sé que suele dar más guerra. Vale, aquí sacamos a... A Auron. No, incluso podemos sacar a Kimari. Venga. Kimari, que no ha participado el pobre en el combate contra... Contra Efrae. Muy bien, Kimari. Sí, señor. Me siento muy orgulloso de ti. Waka. Descansas por Auron. Que se puede cargar por lo menos a uno, creo yo. Venga, ese mismamente. Toma ya. Vaya hombre. A Titus ahora. ¡Hala! Uno menos. Titus aprendió victoria. Genial. Eso es. Estamos ganando un montón de esferas de habilidad. Lo cual es positivo, oye. Vaya. Aquí se complica la cosa. Vamos a intentar acabar con... Mimamente este. ¡Uh! No he acabado con él. Y encima nos hace un montón de daño. ¡Venga aquí! ¡Venga, que nos cocemos! Pues veremos a ver, eh. Anda fastidiado, fastidiadísimo. Venga, acaba con este Kimari y anda. Ahí te he visto. Vamos a por este. Eso es. Bien. Uy, pobre Kimari. Ostras, es verdad que va a acabar conmigo ahora. ¡Oh! Pobre Titus. Eso sí que me lo esperaba. Está Kimari para arrastre, eh. Está en baja forma, eh. Vale. Vamos a usar... Un objeto. Venga, cola de fénix. Resucita Titus, hijo. Eso es. Acabamos con este primero. Ahí está. Venga, guaca. Hazme feliz. ¡Uy! Casi. Venga, aquí. Que nos... Que nos achicharre un poquito. Como estamos en verano, total. ¿Qué más da? Hala, uno menos. Bueno, la parte buena es que hemos entrado prácticamente todos en turbo. Así que para el siguiente... Para el siguiente combate creo que va a estar bastante bien. Creo yo. Bien. Vamos ahora... A usar objetos. Lucha por cines, sobre todo. Aquí a saco. Bien. Tú también, Kimari, hijo. Que estás fatal. Bien. Venga, contigo también quiero... Eh, ¿tú no me atacas o qué? ¿Me habéis atacado vosotros tampoco? Venga, pues no quieren atacarme. O todos lo perdéis. Vale. Ostras, chaval. Es el nuevo. Este... Todo esto que hace. Derriba primero a los rivales que tienes delante. O sea, que el daño que hace es básicamente... Que esté lejos, ¿no? Ruleta. Eh... Ruleta de chutes. Básicamente. Vale, va a dos. Venga, vamos allá. Un hit. Un hit. Dos hits. Vale. ¡Bombos huaca! Allá cuando te cargas. Bueno, te ha cargado uno, no está mal. Vale, nos cargamos a este ahora. Estupendo. Venga, nos acercamos un poquito. Vamos a por él. Bueno, no está mal. Pues quitan un montón, eh. Guau, chaval. Bien. Venga, seguimos avanzando. Eso es. Estupendo. Uy, ¿qué pasa ahora? A ver, a ver, a ver. Esto ha ido demasiado. ¡Para! 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 ¿Qué pasa? Bien, Yuna. Venga, envía. Envía ese mural... ...Ethereo. Vamos, Yuna, tú puedes. Tienes, tú jugarías en la casación? solo para una oportunidad para enviarme. Tu reacción es admirable. Es más fácil ser mi hermoso. ¿Qué? ¡Stop! ¿No valen tus vidas de amigos? ¡Suscríbete al canal! Como bota la vara, eh Tengo mucho bote, va a ser una vara Simplemente You are wise Maldito Seymour Él está entregado, eh Encima, encima nos va a lavar para el pelo I am sorry, but it is for Yevon Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions No! Throw down your weapons Let them go Or else Cuidado, Yuna, eh ¿Qué vas a hacer? Vaya, parece que nos han dejado de apuntar Vamos a por Seymour Venga, a ver si le podemos dar una soberana paliza Pero yo creo que va a ser posible Leave ahora, por favor ¿Estás viniendo con nosotros? No te preocupes, ¡vá! This is foolish If you fall, you'll die Don't worry I can fly Believe If you fall, you'll die ¡Suna! Se ha tirado Ah, vale Está ahí Baleford ahí para salvarla A tiempo Fenomenal Muchas gracias, Baleford El primer eón de Yuna Y le ha salvado la vida ya, eh Magnífico Cubre tus ojos Ahí está Aquí Riku como si fuera una ninja Ahí tirando bombas Eh, de luz ¿Qué, ¿qué fue eso? ¡Y toda esa bomba de flash! ¡Déjame ir! ¡Voy a matar a ese Seymour! Yuna dijo, ¡vá! ¡Vámonos! ¡Vamos a unirnos con ella después! ¡Suscríbete! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos con ella! El palacio de Bell es templo Yuna va a un lugar solo ¡La Cámara del Orador! Es demasiado quieta ¿Una caja? ¿Qué? ¡Vámonos con ella! ¿Quién le da? ¡Unas están esperando por nosotros! ¿Qué? ¿Qué es eso sobre las enseñanzas? ¡Hey! No mirad a mí. Un día yo... ...puedes apañarme. Y bajar rápido. ¿Un otro maquina? ¡Oh, hombre! Así que este es la verdadera cara de Yevans. Ellos trajeron sus propias enseñanzas. Nos trataron como la ropa. En ese templo de Bebel. Están ahí ellos ahí esperando. Se han adelantado. ¡Hola! La entrada a los pruebas. Me pregunto si Uni realmente está ahí. ¡Vamos y ver! ¡Vamos! Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este gameplay. Que ya hacía un montón que no jugaba. A Final Fantasy X. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!